Hola Raúl, muy buenas. Bueno, resultado franquezas 2, Mataró 2. Bueno, el partido, la verdad que veníamos con muchas ganas porque el equipo sabíamos que teníamos que intentar salir a morder al equipo rival, sabíamos las virtudes y los defectos del equipo rival. Y bueno, así ha sido. Nos hemos avanzado en el partido con el primer gol, luego ha venido el segundo. Muy buen trabajo del equipo, la verdad. Todos metidísimos, apretando arriba, haciendo daño, teniendo la bola, sabiendo en qué zonas de influencia ofensiva teníamos que llevar el balón. Y bueno, por desgracia, porque es la realidad, por desgracia, expulsan a uno del equipo rival, el equipo de las franquezas. En ese momento hemos tenido una mala suerte de una falta. Nos han metido el gol, 2 a 1 y bueno, han añadido 8 minutos y nada, faltando un minuto, hemos hecho una falta y a través de una falta lateral nos han metido el 2 a 2. Bueno, la verdad que no es lo que esperábamos. Sabíamos que llegábamos a una dinámica negativa a nivel de resultados. Eso hacía que sabíamos que teníamos que pelearlo sí o sí para poder llegar los tres puntos. Pero sí que es verdad que ya el fútbol ha sido un poco injusto con nosotros. Este empate considero que no nos lo merecemos. Pero bueno, aquí estamos todos para remar, seguir en el barco y hacer que el Mataró esté y esté donde tenga que estar. Ni más ni menos. Bueno, pues nada Raúl, muchas gracias por todo y espero que vaya bien, ¿vale? Que vaya bien.